Póngale, 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 póngale Erita, la rancherita, a de verdad, guatita, poma Échale cinco al piano, peseta de un calón Y venga mi pretita pa' en medio del calón Bailemos esta polca, la rumba y el danzón Nomás se me arrepunta y verá que vacilón Ay mamá, me aprieta este señor Ay mamá, qué repegada estoy Siento ya morirme de emoción Échale cinco al piano y que siga el vacilón Ay mamá, me aprieta este señor Ay mamá, qué repegada estoy Siento ya morirme de emoción Échale cinco al piano y que siga el vacilón Póngale, 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 póngale Acércate un poquito, no te haga para atrás No te haga tan ranchera y aprenda a vacilar No te haga tan ranchera y aprenda a vacilar Ay mamá, póngale, 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 pó Ay mamá que re pegada estoy, siento ya morirme de emoción, ella le cinco al piano y que siga el vacilón. Gracias por ver el video.